Abrimos un nuevo espacio en Solocampo con nuestras cámaras. Estuvimos hace unos días en Los Juríes, Santiago del Estero, visitando Agroproducciones Torresi. Vamos a dialogar ahora con Elizabeth Arauz de Acoplados con S, empresa que le provee tolvas y acoplados a esta firma con sede en Cañada de Gómez y que hace agricultura en el norte del país. Con S, Agroproducciones Torresi, le hemos desarrollado varios implementos que ellos utilizan, digamos, algunos son estándar nuestros y otros especiales que son para ellos. Playos para transportar agroquímicos, es algo que se desarrolló especialmente para ellos. Acoplados para apoyo de la cosechadora de algodón, que también se desarrolló especialmente para ellos. Y bueno, después ellos tienen toda la otra línea de acoplados que nosotros tenemos, que son usuarios. Y también de las tolvas grandes que fabricamos, las doble cono de 30 toneladas, que son para fertilizante y semilla, a ese acoplado también le hemos desarrollado el tema de la balanza, que después, bueno, a raíz de que se lo vendemos a ellos, también hay otros clientes que también lo han pedido. ¿Qué tienen que tener en cuenta para el tipo de suelo o de ambiente que hay en Santiago del Estero a la hora de fabricar un implemento? Y hay que tener en cuenta los caminos, las distancias, bueno, en eso hay que tener mucha precaución con el tema de llantas, cubiertas y tiene que ser reforzado también, porque eso es fundamental. Y agroproducciones, alrededor de 80 implementos nuestros tienen. ¿La venta la hacen directa a Eli? Directa a ellos, sí, sí, tratamos directamente con ellos. Esas son una empresa familiar y nosotros también, y bueno, entonces tenemos como una reciprocidad en eso y los atendemos personalmente, digamos. Para que las gramíneas y malezas resistentes dejen de ser una amenaza para tu campo, necesitas tener de aliado un coadyuvante con la última tecnología de microemulsión. Usá Ligier Grass Bio, el coadyuvante, con un plus de funcionalidad. Coadyuvantes Ligier, respaldando la misión de cada gota. Coadyuvantes Ligier,